¿Qué es el proyecto de la reina departamental? En la falta de inversión en lo cultural y en lo que hace a la identidad de nuestro Guaymallén. Si recordamos hace algunos años atrás, la vendimia de Guaymallén era un festejo totalmente popular donde cada barrio, donde cada unión vecinal ponía lo suyo, los artistas a disposición y se hacían las vendimias distritales, se pasaban noches maravillosas en familia para luego ir a festejar todos juntos, como pueblo, como departamento, a la playa del Carrefour y encontrarnos con escenarios súper monstruosos, gigantes, hermosos. Teníamos una vendimia que daba siempre de qué hablar y de qué hablar bien. Entonces lo que realmente se quiere tapar con esto es la desinversión que ha habido en materia de cultura durante todos estos años, durante toda la gestión de Marcelino Iglesias. Y me parece aberrante, realmente me parece aberrante y me parece que habla y denota un cinismo sin medidas porque ponen en tela de juicio la cosificación de la mujer y la violencia de género como pantalla para acabar con una fiesta totalmente popular cuando en realidad en el departamento de Guaymallén no se invierte un peso en violencia de género. No hay un solo organismo abocado a la problemática ni tampoco se invierte en prevención de violencia de género ni menos que menos en asistencia a víctimas de violencia de género. Entonces es realmente malicioso jugar con una problemática tan grande que afecta a todos los mendocinos, a los argentinos, en fin. Me parece que no es falta de plata en el municipio como muchos dicen porque si fuera por falta de plata en el municipio Burbujas y Sabores, por ejemplo, no se llevaría a cabo. Para el que no sabe, Burbujas y Sabores es un evento millonario en la última edición costó 7 millones y medio de pesos en donde solo acceden algunos pocos invitados y los demás nos quedamos afuera. No es una fiesta popular y sin embargo se gasta lo mismo que se gastaría en una vendimia. O tampoco se haría, por ejemplo, vendimia para todos puesta por el municipio. Entonces estamos hablando de que no es por falta de dinero sino que es por falta de intención. Hay una clara intención de matar la vendimia para el pueblo de Guaymayem. Y nosotros no venimos del champán, señor intendente. Nosotros no nos sentimos identificados con el vino espumante. Es una identidad totalmente impuesta. Impuesta que seguramente, así como vino con Marcelino, se va a ir con Marcelino. Pero de todas maneras estamos dejando a nuestra vendimia en terapia intensiva. El mendocino se identifica con la vendimia porque es vendimia. La industria vitivinícola de la provincia es una de las industrias que más aporta a la matriz productiva y económica. Entonces el mendocino es vendimia. No nos traten de imponer burbujas y sabores, champán y vinos espumantes porque no lo somos y no lo queremos tampoco. No lo queremos. Usted, como representante máximo, debería defender la identidad de su pueblo, conservar el acervo cultural que traemos hace muchísima cantidad de años. Ahora yo, otra pregunta que tengo es, ¿esto no será represalia para contra la Corenave? Marcelino Iglesias declaró en algún momento, cuando se trató la ley 7722, declaró estar a favor de la minería. Y claramente la Corenave, siendo representante de gran parte del pueblo mendocino, se declaró en contra. Digo, ¿esto no será un poco también un castigo para las reinas de la vendimia? En fin, como sea, la fiesta de la vendimia no debería tocarse. La fiesta de la vendimia hace al acervo cultural de todos los vecinos y todas las vecinas del departamento de Huaymallén. Entonces no podemos permitir, como pueblo, no podemos permitir de que alguien venga a imponernos un burbuja y sabores cuando no nos sentimos identificados con eso. Gracias.